Hola comunidad, hoy les quiero recomendar un baser de la zona de 11, se llama SF Panda. Tiene tres sucursales, una en Juan Perón 2461, la otra en Sarmiento 2357 y la última en Las Cuénegas 320. Atienden de lunes a sábado, el mínimo de compra es de 15.000 pesos en el local. Es un lugar ideal para comprar regalitos para navidad para toda la familia, ya que tienen una gran variedad de artículos, desde juguetería, marroquinería, bazar, artículos de librería, belleza y cuidado personal y mucho más. Antes de ir al local, miré la página web de ellos para tener una idea de lo que quería comprar y los precios. Me hice una lista para no olvidarme de nada. Lamentablemente vi varias cosas en la página web que no tenía en stock en el local, así que no compré todo lo que quería. Si van a comprar regalos para estas fiestas, vayan organizadas, incluso se pueden juntar varias personas para llegar más rápido al monto mínimo. Tienen juguetes a partir de 800 pesos, neceser o portacosméticos a partir de 900 pesos, carteras tipo bandoleras a partir de 3.600 pesos, decoración navideña a partir de 500 pesos. Tienen mucha variedad de artículos de cotillón. Si tienen otros bazares para recomendar, las invito a dejarlo en comentarios. Les cuento que en mi canal hay mucho contenido recorriendo ferias de segunda mano, comparto contenido customizando prendas para darle una nueva vida y hablamos sobre moda, estilo, tendencias y compras. Todos los días de diciembre hay un nuevo video, no se olviden de suscribirse para no perdérselo. Y compartan el video así el contenido que hago con tanto amor les llega a más personas. Díganme qué piensan de esta gorra. A mí no me parece linda, pero la hubiera recomprado. Tiene un ventilador en la visera, ideal para los días intensos de calor que se vienen. Brochas y pinceles de todos los tamaños y colores. Voy a pasar a mostrarles lo que compré. En su mayoría son cosas para regalar. Este kit viene en unas figuras plásticas y pinturas para decorar. Lápices de Hello Kitty que los compré para mí. Siempre vienen bien los lápices negros. Un librito con motivos navideños para colorear. Lápices de colores para regalar junto al librito. Velas en color plata, ya que en unos días es mi cumpleaños. Una pulserita elastizada con dijes. Estos son bastidores para pintar. Vienen dos diseños por pack. Junto a pinturas y un pincel. Difusor para el ambiente. Cuando fui había como 10 modelos y aromas distintos. Set de 10 lapiceras. Escribo mucho a mano y estoy comprando cada 2x3. Así que aproveché que estaba en a buen precio. Marcadores indelebles. Muy buena calidad y lindos colores. Los recomiendo mucho. Y les voy a mostrar también lo que compré en una feria de emprendedores. Esto también es para regalar. Son dos macetas impresas en 3D. Una maceta ya venía con la plantita y todo. El emprendimiento se llama Kale Print 3D. Y la otra macetita es del mismo personaje. Del emprendimiento Popurri Feria. Gracias por llegar al final del video. Mañana a las 18 horas, nuevo video en el canal. Déjame comentarios o sugerencias para los próximos videos. Te mando un saludo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!